El universo llegó a un punto del espacio-tiempo en que se hizo consciente de sí mismo con nosotros en la Tierra. Pero no tenemos por qué ser los únicos en el vasto universo. ¿Dónde buscar? Según la ecuación de Drake, los factores clave para el desarrollo de una civilización inteligente dependen de ciertas condiciones clave. El primero, que el planeta se halle dentro de la zona habitable respecto a su sol, para que el agua esté en estado líquido. Luego, que su estrella sea lo suficientemente joven como para darle luz y calor durante millones de años, y así permitir el desarrollo de vida y su evolución a formas complejas. Y finalmente, que este mundo no se encuentre cerca de la explosión de una supernova que pueda amenazar la vida en él. En cuanto al tipo de estrella, para desarrollar la vida más compleja, se requieren según el ejemplo de nuestra Tierra al menos unos 2.000 millones de años. En la clasificación de las estrellas más empleada, los principales tipos se denominan con las letras O, B, A, F, G, K y M, yendo de las más masivas, luminosas y calientes a las menos. Las estrellas de mayor tamaño, O, B, A y parte de las F, son demasiado energéticas y poco longevas. Las estrellas de tipo M entre las que se cuentan las enanas rojas son las más abundantes con diferencia, el 75% del total. Por su larguísima vida, disponen de muchos miles de millones de años para la aparición y evolución de la vida. Al ser más pequeñas, son menos luminosas, y los planetas potencialmente habitables tienen que estar mucho más cerca de ellas, por lo que el efecto gravitacional hace que se frene la rotación y acaben por mostrarles siempre la misma cara, como el que tiene la Luna con la Tierra. Otro posible problema con las estrellas M y parte de las K es que son enormemente activas durante sus primeros miles de millones de años. Generan violentas emisiones de radiación, incluida la ultravioleta. El resto de las F, junto con las G y las K, parecen las más adecuadas para acunar vida debido a su estabilidad, amplitud de zona habitable y duración. Nuestro Sol es de las G, y representan en torno al 7% del total. Además del tipo de estrella, es interesante evaluar la habitabilidad galáctica, baja en las agresivas cercanías de los centros galácticos, pero también en el exterior por recibir demasiada radiación como para que la vida pueda desarrollarse. Y no todas las galaxias son igual de acogedoras. Según la astrofísica Pratika Dayal, las elípticas, con más elementos pesados, son mucho más ricas en planetas habitables que las espirales, de modo que en este sentido no estaríamos en un entorno privilegiado, pues la Vía Láctea es espiral. Sin embargo, aquí hay cierto debate últimamente. Otros astrofísicos como Daniel Whitmer plantean que las galaxias elípticas gigantes no son el mejor lugar para encontrar civilizaciones extraterrestres, pues pasan por grandes fases de esterilización como resultado de la actividad de cuásares y supernovas que tuvo lugar cuando las galaxias eran mucho más pequeñas y más compactas. La alta metalicidad de las galaxias también es otro gran problema y no una ventaja. Es decir, en una galaxia elíptica los planetas ya existentes fueron esterilizados durante la fase de formación. Después ya no se formaron nuevas estrellas. El cuándo también importa. El momento más proclive para la aparición de vida inteligente en la Vía Láctea ocurrió a los 8.000 millones de años de su formación y a unos 13.000 años luz del centro de la galaxia. Así lo aseguran investigadores de la Universidad de Cornell, en California. Para llegar a esta conclusión, los autores recurrieron a distintos modelos estadísticos para que les indicaran cuál fue el mejor momento para que surgiera vida inteligente de acuerdo a varios parámetros que incluyen propiedades astrofísicas bien establecidas de la Vía Láctea y factores que normalmente se pasan por alto, como el proceso de aviogénesis. Considerando la estimación anterior y tomando en cuenta que la Tierra se ubica al doble de distancia del centro de la Vía Láctea y que la vida inteligente en nuestro planeta apareció 13.500 millones de años después de la formación de la galaxia, los humanos somos una civilización tardía que se encuentra en los límites de la zona habitable de la Vía Láctea. Un desarrollo de vida inteligente que surgió cuando la mayoría de civilizaciones en la galaxia habían desaparecido aniquiladas por sí mismas. Y con esto, volvemos a la ecuación de Drake. La única solución que permite una galaxia plural, en las que las civilizaciones extraterrestres coexisten, requiere que éstas sean muy longevas. Si son muy longevas, presumiblemente son muy avanzadas, pacíficas, en otro caso tienden a destruirse pronto, y exploradoras. Pero si eso es así y han colonizado la Vía Láctea, deberíamos haberlas escuchado. Deberían habernos visitado ya. Y no escuchamos a nadie, y nadie que se sepa nos ha visitado. Por tanto, o no, hay civilizaciones tecnológicas longevas en la galaxia y efectivamente, estamos solos o existe una conspiración. Quiero pensar que nuestra especie superará su propio filtro. Por muy bien que nos vaya, es inevitable que el planeta se nos quede pequeño y es inevitable que, en cuanto dispongamos de la tecnología para ello, intentemos colonizar el sistema solar. Para el año 3000 es posible que los motores de fusión serán pan comido y estaremos explorando Marte, Mercurio, Júpiter y sus lunas. Soñar es gratis. Gracias. Gracias. Gracias.